hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más de mi canal de youtube y recuerda suscribirte bueno amigos primeramente felicitar al equipo mexicano por haber conseguido con solitario gol de rebeca bernal que venció a las chilenas en la final de los para americanos 2023 y levantaron la dorada la selección femenil y su historia otra vez este viernes en los juegos panamericanos santiago el día de hoy vamos a ver cómo chilenos reaccionan al golazo de rebeca bernal de tiro libre diciendo que es un golazo magistral sin más por amores escuchemos este chileno y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios crack al tiro libre detrás de la pelota le pega con derecha gol de méxico gol con la camiseta 4 rebeca bernal para méxico abre el marcador cobro magistral de pierna derecha golazo golazo para méxico vemos nuevamente el cobro el esfuerzo de maría josé urrutia no fue suficiente y sobre 31 minutos méxico lo gana uno por cero el golazo de bernal el golazo de bernal pone a méxico por el momento en ventaja del marcador y y y y y y Gracias.